Si, digamos, la idea de estas personas es negociar en función del temor y de la coacción, vinieron al lugar equivocado. Nosotros no vamos a transigir menos que menos en función de la amenaza de violencia o de amenazas personales o de ese tipo, primer punto. Segundo punto, nosotros vamos a continuar con estos operativos y fiscalizando cómo corresponde. Por otra parte, el subsecretario de la Ciudad de Transporte radicó una denuncia que hoy va a ser ampliada en fiscalía por los inspectores que fueron agredidos. También quería aclarar y me parece conceptualmente, para la gente me parece importante destacar esto, desnaturalizar ciertas cuestiones que se están dando. Es decir, primer punto, la ley es una pauta de convivencia que establecen los legisladores, no es un tema menor. Nosotros como Ejecutivo tenemos que hacer cumplir la ley. Y esa ley es ni más ni menos que establece pautas de convivencia. Para cuando nos gusta y para cuando no nos gusta, para cuando nos sirve y para cuando no nos sirve. Es decir, un grupo reducido de personas no puede desatender, desoír la ley. No puede tomar la calle, no puede instalarse donde quiera. Es decir, será más simpático o será menos simpático. Pero no lo pueden hacer. Nosotros como Poder Ejecutivo tenemos que velar por el cumplimiento de la ley. Los funcionarios políticos y los funcionarios municipales. Y lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo. ¿Cómo va a continuar entonces la situación, Daniel? A ver, entiendo, hay, quiero destacar, hay dos caminos, ¿sí? Hay un camino que nosotros vamos a continuar como nos corresponde, que es el camino de la fiscalización. Los infracciones, los decomisos, todo lo que nos exige la ley que nosotros realicemos. Y todo lo que está dentro de nuestra órbita y nuestras competencias. Por otra parte, y más allá de eso, ellos están pidiendo nuevamente una instancia de diálogo. La tendremos, la tenemos con representantes de ellos. Porque también ya hemos visto lo que pasa cuando nos reunimos con todos. De nuevo nos tratan de coaccionar, nos tratan de presionar. Tratan de obtener algo por la vía de la coacción o de la fuerza. Vamos a charlar con ellos. Perdón, y les vamos a decir lo mismo que les venimos diciendo del inicio. El municipio tiene una serie de espacios para la comercialización, para los artesanos y microemprendedores. No para los revendedores. Tiene espacios como el de la cabaña del Cerro Catedral, como volverá a ser el espacio de las picadas, como son las globas. Y ellos tienen un punto habilitado que es de privilegio, que es al lado de las arcadas en primeros pobladores. ¿Qué pasa con los vendedores ambulantes que se instalan en la calle Oneli con intersección entre 25 de Mayo y Chubut? Bueno, respecto de otro tema vinculado a venta ambulante, en eso está trabajando el asesor letrado en función de la revisión de la ordenanza vigente, que establece espacio, establece licitaciones. Lo que está viendo es si vamos a hacer algún tipo de modificatoria o bien a establecer algún tipo de reglamentación para ordenar ese espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!